Bendiciones hijos, buen sábado para todos. Hoy va a estar predicando nuestra pastora amada en una noche de liberación poderosa. Mariana Domingo estaré predicando yo allí en la Calandria 29.56 a la vuelta de Pascua y Salta, la exigencia de San José Temparo. Hijo, si hay algo que Dios me ha enseñado es la fidelidad. La fidelidad marca donde hay un creyente verdadero, un creyente de Dios, un ungido y la infidelidad marca donde hay rebelión, donde hay carnalidad, donde hay sedición, división. ¡Fuera Satanás! Recuerda esto hermano, Satanás fue echado del cielo por divisor. En el cielo no había ni droga, ni alcohol, ni armas. El cielo fue dividido y los divisores ¡Fuera! En el nombre de Jesús de Nazaret. Así que cuídate siempre del diablo. Y busca de Dios en el nombre de Jesús.